Gracias. ¿Perdón? ¿No lo escuché bien? Aunque si no tenemos que exponer Daniela y yo. Ah, sí, cierto, cierto. Entonces sí, expongo a ustedes primero. Ok. Voy a compartir la pantalla. ¿Me avisa si se ve? Se ve bien, perfecto. Ok. Listo. Buenos días, profesor, compañeras y compañeros. A continuación, Daniela Lai y mi persona, Calo Corrales. Vamos a comentarles un poco sobre las membranas que poseen los cloroplastos y las mitocondrias. En lo que se refiere a las mitocondrias, se trata de organelas que poseen dos membranas, una externa y una interna. Se encarga de llevar a cabo un papel fundamental del metabolismo energético de la célula. Pues, el ATP, que es el nucleótido que provee la energía de muchos procesos esenciales, se sintetiza en la matriz mitocondrial mediante un proceso llamado fosforilación oxidativa, que justamente ocurre en la membrana interna. Ambas membranas mitocondriales se caracterizan por tener bajos niveles de ciertos lípidos que son propios de las membranas de células eucariotas, como el ácido fosfatídico y los glicolípidos. De forma contraria, poseen un alto contenido de fosfatidilcolina, cardiolipinas y otros lípidos que más bien las hacen semejantes a las membranas de ciertas bacterias. En relación con la membrana externa, es una bicapa lipídica constituida por un 40% de lípidos y un 60% de proteínas. Entre ellas están los llamados canales aniónicos dependientes de voltaje, o BDAC, por sus siglas en inglés. Estos canales hacen la membrana permeable a iones, metabolitos y muchos polipeptidos. Además, la membrana externa posee receptores de importación que reconocen secuencias de direccionamiento de proteínas propias de esta organela, como las ADN y ARN polimerasas mitocondriales. Del mismo modo, la membrana externa tiene elementos de translocación y complejos de importación, que facilitan el ingreso de las proteínas a la mitocondria. Entonces, cuando una proteína está siendo importada, estos complejos se juntan temporalmente con los que están presentes en la membrana mitocondrial interna, y se forma una unión entre ambas membranas. Por su parte, la membrana interna tiene una composición distinta. Posee más proteínas, un 80%, y menos lípidos, un 20%. Esta estructura se caracteriza por formar unos pliegues que reciben el nombre de crestas, y cuyo número en la mitocondria depende de las necesidades energéticas que tiene la célula. Cabe mencionar que esta membrana es impermeable ante muchos solutos, por lo que el paso a través de ella está a cargo de proteínas transportadoras. En esta imagen que se ve acá, estas cositas son las pliegues de la membrana interna, las crestas. Ahora que ella se comentó un poco respecto a la composición de las membranas mitocondriales, cabe mencionar dos aspectos en los cuales interviene esencialmente la membrana externa. El control del metabolismo energético celular y la muerte celular. En relación con el primero, la mitocondria necesita pasar el ATP producido en la membrana interna en forma de anión a través de la membrana externa, para así suministrar la energía al citosol. Esto ocurre con ayuda de las proteínas BDAC que se mencionaron antes. Por otra parte, se ha demostrado que la membrana externa restringe de forma significativa el flujo del ATP y otros metabolitos cargados entre la mitocondria y el citosol. Lo que ocurre es que las BDAC cambian su permeabilidad a los aniones debido al potencial eléctrico de la membrana. Es decir, si la membrana alcanza valores elevados de voltaje, ocasiona que las BDAC se cierren y que no pasen los metabolitos. Según un estudio del año 2018, la regulación de la permeabilidad de la membrana externa ocurre por el taponamiento de las BDAC con proteínas como la tubulina. Entonces, este taponamiento favorece la generación del potencial de la membrana externa y el ajuste de su permeabilidad ante varios metabolitos cargados según el metabolismo energético de la célula. Por otra parte, la mitocondria cumple un importante papel en lo que es la apoptosis. Distintos factores provocan la permeabilización de esta estructura, lo que implica que se liberen las proteínas que desencadenan el proceso de muerte celular. Por ejemplo, una consecuencia es que se activen las enzimas caspasas inductoras de la mayoría de sucesos de la apoptosis. El canal por el cual estas enzimas salen recibe el nombre de poro de permeabilidad transitoria mitocondrial o PPTM. Este se ubica en los sitios de unión entre la membrana externa y la interna y tiene entre sus componentes la BDAC. Además de favorecer el flujo de caspasas, el PPTM también libera otros inductores de apoptosis, como el citocromo C, factores de fragmentación del núcleo y proteínas como SMAC Diablo, que neutralizan los inhibidores de este proceso. La permeabilización de la membrana externa y consiguiente liberación del citocromo C se considera un paso clave y de no retorno en el inicio del proceso apoptótico. Para finalizar, cabe hacer mención a las proteínas BCL2, una familia que se encarga de sintetizar, perdón, una familia que se sintetiza justamente en la membrana mitocondrial y desempeña un rol tanto a favor como en contra de la apoptosis, pues tiene la capacidad de aumentar la permeabilidad o disminuirla hasta bloquear la salida del citocromo C. Por otro lado, los cloroplastos son organelas que, al igual que las mitocondrias, cumplen un papel bioenergético en las plantas. Mediante la fotosíntesis, estas estructuras son capaces de convertir la radiación solar en energía química, que posteriormente es aprovechada por todas las formas de vida. Anatómicamente, los cloroplastos cuentan con una envoltura externa y otra interna, como se observa en la imagen, que se encargan de la importación y exportación de metabolitos. Asimismo, poseen un sistema de membranas filacoidales que comprende la cadena de transporte de electrones y pigmentos, como la clorofila. De ese modo, en este sitio se llevan a cabo las reacciones dependientes de luz, y este producto tiene ATP, que es energía química, y NADPH, que es un reductor. Y estos son aprovechados posteriormente en las reacciones oscuras o independientes de luz. En las células vegetales, los fosfolípidos constituyen la principal fracción lipídica de la membrana. Sin embargo, los plastidios poseen una composición muy particular, pues sus tres membranas se caracterizan por presentar un bajo contenido de fosfolípidos y una alta proporción de galactolípidos. De ese modo, tanto la membrana tilacoidal como la envoltura interna están compuestas mayoritariamente por mono y digalactosildiacilgliceroles, cuyas siglas son MgDg y DgDg, respectivamente. No obstante, a diferencia de estas, la fosfatidilcolina es el componente más abundante de la envoltura externa. Además de la fotosíntesis, los cloroplastos realizan otras funciones esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, incluyendo tanto la asimilación de nitratos y sulfatos, como la síntesis de aminoácidos, ácidos grasos, clorofila y carotenoides. Por lo tanto, para llevar a cabo dichos procesos, sus distintas membranas están equipadas con proteínas de transporte especializadas. En cuanto a la envoltura externa, el transporte es mediado por un conjunto de proteínas de canal, denominadas proteínas de la envoltura externa, también conocidas por sus siglas en inglés, OEP, que son altamente sustrato específicas y exclusivas de los plastidios. Estas OEP muestran selectividad hacia un determinado conjunto de compuestos, incluidos los metabolitos fotosintéticos, como la glucosa, glucosa fosforilada, ATP, amina, poli. De esta manera, las OEP actúan como barreras, evitando un flujo de metabolitos incontrolado a través de la membrana exterior. De igual manera, el paso a través de la envoltura interna depende de varios elementos, entre los que se mencionan los translocadores de fosfato, que intercambian compuestos de carbono fosforilado por fosfato inorgánico, y es el que se visualiza en la imagen a la derecha. También están los facilitadores principales que transportan sustratos, como dicarboxilatos, carbohidratos, diadenilatos, en respuesta a gradientes quimiosmóticos. Y por último, están los canales de iones. Los canales iónicos presentes en la envoltura interna y la membrana tilacoidal son de particular relevancia, porque posibilitan la translocación de nitritos hacia el interior de los plastidios, donde son reducidos a amoníaco. Y esta, bueno, el amoníaco es la fuente de nitrógeno para la síntesis de nucleótidos y aminoácidos. Asimismo, estos transportadores están involucrados en la generación de gradientes de protones y potenciales de membrana resultantes de la incidencia de luz durante la actividad fotosintética. De ese modo, las fluctuaciones de pH inducidas por dichos gradientes de protones pueden incidir en la actividad de las enzimas que participan en el ciclo de Calvin Benson. Ya que estas están sujetas a un pH óptimo, que es de aproximadamente 8. Por ende, la capacidad fotosintética de los cloroplastos está regulada por el pH del estroma, que es el espacio suborganelar ubicado entre las filacoidas. Y cabe mencionar que en el estroma ocurren las reacciones de la fotosíntesis que no dependen de luz. Adicionalmente, el paso de iones metálicos, como el magnesio, es de suma importancia, ya que representa el catión central de la molécula de clorofila, como se puede observar en la imagen, y por ende es necesario para su síntesis dentro del cloroplasto. Y de igual manera, en el estroma, tanto el flujo de calcio como el de magnesio inciden en la acción de las enzimas encargadas de la fijación de dióxido de carbono. Y bueno, esas son las referencias que usamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chiquillos. Estuvo súper, súper bonito. No sé si alguien tiene dudas. Estuvo excelente. Quería rescatar un par de cositas. Bueno, vamos a ver con detalle todos los procesos que ustedes nos resumieron, pues, de forma, de una muy buena forma en esta presentación. En las clases de fotosíntesis y de respiración. Pero algo que, propio de esta clase, que es la especificidad, digamos, de la composición de la membrana de los cloroplastos y de las mitocondrias, depende de la alta especialización, ¿verdad? O sea, es debido a la alta especialización que tienen estas organelas en las plantas, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos como proteínas muy particulares o canales muy particulares, es porque, pues, son organelas altamente especializadas para funciones muy, muy, muy específicas y de alta importancia en las células vegetales, ¿verdad? Pero, como les digo, bueno, hicieron un resumen súper bonito y, por favor, suban la presentación y para atender esas referencias, porque están bastante chivas. Y ojalá, bueno, que los compañeros puedan eventualmente también echarles un ojito a esos artículos que ustedes usaron. Están muy bien. Muchas gracias. Está bien, profe. Gracias. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, continuamos con la clase. Bueno, veníamos hablando de los principios de absorción de iones, ¿verdad? O de solutos por la membrana. En realidad, bueno, todos esos principios nos van a explicar, digamos, ciertas cosas que termodinámicamente no tienen explicación, ¿verdad? Recuerden, o no sé si han escuchado en algún momento, que las células, todas las células vivas, en realidad van como en contra de lo que la termodinámica diría que puede pasar, ¿verdad? Es como una célula, es como un lugar que va en contra de la entropía, ¿verdad? Es un lugar en el universo que va en contra de la entropía. Pero para lograr eso, se requiere, pues, una alta inversión de energía. Y es lo que vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas, ¿verdad? Básicamente, el uso de energía en el transporte nos va a determinar, o vamos a distinguir, si el transporte es pasivo o es activo, dependiendo del uso de energía que tengamos, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a tener, esto es un ejemplo que tenemos por acá, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el caso de los solutos que no tienen carga. Por ejemplo, las sales, no, perdón, las sales no, porque las sales son iones. Bueno, los gases, más bien, gases y azúcares, ¿verdad? Esos solutos sin carga, pues, básicamente, se van a difundir por la membrana, gracias a una diferencia de concentración. Y, como vimos, ¿verdad?, hace unas cuantas diapositivas, gases, azúcares, agua, difunden de forma muy fácil, ¿verdad?, por todas las membranas, por todas las células. Sin embargo, bueno, tenemos el caso de los solutos que sí tienen carga, como en el caso de los iones, ¿verdad? Ahora sí, las sales, los nutrientes, prácticamente cualquier nutriente, ¿verdad?, nutriente que la planta utilice, va a tener alguna carga. Y entonces, la difusión o el transporte va a depender de la concentración, pero también va a depender del potencial eléctrico, ¿verdad?, o el potencial electroquímico. Entonces, esto es como, a grandes rasgos, lo que diferencia el transporte en solutos en las plantas o en las células. Entonces, si no tienen carga, se van a difundir, pues, más fácilmente, dependiendo de su concentración. Pero si el soluto tiene carga, no solamente la difusión, ¿verdad?, o el transporte, va a depender de la concentración, sino también del potencial eléctrico o electroquímico que tengamos dado por esa carga que tiene ese soluto. Entonces, bueno, no solamente, como les digo, hablamos de potencial, no hablamos solamente de gradiente de concentración, sino gradiente de potencial electroquímico, que es básicamente debido a esa diferencia de cargas que introducen, digamos, esos iones, ¿verdad?, a iones o cationes. Y para explicar esto, este potencial electroquímico, o este potencial... pues, sí, es un potencial electroquímico. Recuerden, nada más para ubicarlos un poquito más, y, bueno, que ya sabemos que ustedes dominan más el tema de movimiento del agua. Y recuerden que el potencial hídrico es un potencial, es uno de esos potenciales, ¿verdad?, es un potencial electroquímico, o un potencial más bien químico, no electroquímico, que no tiene carga. Es un potencial químico. Y si recuerdan, ¿verdad?, el cálculo del potencial hídrico, lo voy a dibujar encima de acá. A un lado de que el potencial hídrico, al menos, bueno, en los tejidos que nosotros determinamos en el laboratorio, se iba a calcular de esta forma, menos I por M por R por T. Entonces, vean, esta parte RT, la tenemos acá, bueno, el menos I es un... una constante de ionización, ¿verdad?, y la M es la concentración molar del soluto. Entonces, el potencial hídrico es igualmente un potencial químico, justo como el que vamos a ver por acá, que es en realidad un potencial electroquímico, ¿verdad?, tenemos un delta mu que nos va a indicar si el transporte es pasivo o activo. Entonces, si el transporte, si el transporte es pasivo, este delta mu nos va a dar un valor negativo, básicamente, o cero. Si el transporte es pasivo, ¿verdad?, ¿y cómo se van a mover los solutos? Se van a mover de un potencial mayor a un potencial menor, igual que sucede con el agua. Si el delta mu es mayor a cero, entonces vamos a tener un transporte activo, y en ese caso, los solutos se van a mover de un potencial menor a un potencial menor, de un potencial menor a un potencial mayor, en contra, básicamente, de su gradiente de concentración. Entonces, el delta mu lo vamos a calcular de esta forma. Igual, la constante de gases, la temperatura absoluta en grados, bueno, en Kelvin, más bien, el logaritmo natural de la concentración de ese soluto, y eso lo vamos a sumar al delta g, ¿verdad?, que acá lo vamos a tener más específico, el delta g o la energía libre de Gibbs, ¿verdad?, que es básicamente lo que nos va a indicar si, digamos, nos va a indicar la diferencia de potencial electroquímico, ¿verdad?, en ambos lados de la membrana, ¿verdad? Entonces, la energía libre de Gibbs o el delta g lo vamos a calcular con el z, ¿verdad?, z por f por un potencial también eléctrico igual, en ese caso, bueno, el z es el número de electrones transferidos, que en realidad, pues, ahí, pues, va a depender mucho y para medir estas cosas necesitamos, pues, conductímetros, la constante de Faraday y el potencial que exista, ¿verdad? Entonces, igual, en esta ecuación de Nernst que tenemos acá, lo más importante que ustedes tienen que recordar, bueno, recordar que es un potencial, que ese potencial va a explicar el movimiento del soluto y que si el delta mu que nos dé esa ecuación es menor o igual a cero, el transporte va a ser pasivo o si es mayor, el transporte va a ser activo, ¿ok? Ok, eso es, esto es, una comparación de la de la concentración de iones ¿verdad? Aniones y cationes en medio externo versus medio interno, ¿verdad? Intracelular, voy a ponerle acá, células o celular, ¿verdad? Dependiendo de, dependiendo de solamente de las concentraciones, ¿verdad? Entonces, como hemos dicho, si la concentración o los solutos se van a mover de concentraciones, termodinámicamente hablando, se van a mover de concentraciones altas a concentraciones bajas. Pero ustedes pueden ver acá en este, en este cuadrito que, digamos, por ejemplo, el, el, el catión de potasio, cuando nosotros tenemos en el suelo, ¿verdad? Una planta cultivada en el suelo en una condición de un milimolar de potasio, se predice, bueno, que la planta va a acumular hasta 74 milimolar de potasio y, bueno, tenemos prácticamente el mismo valor. Este es, este es como la excepción de lo que realmente pasa en las plantas. Tenemos, vamos a ver el nitrato, por ejemplo, el nitrato, no, veamos el calcio que es más similar al potasio. El calcio, que también es un catión, si nosotros cultivamos la planta en una concentración de un milimolar, ¿verdad? De calcio en el suelo, se predice, ¿verdad? Que las plantas van a acumular hasta 5360 milimolar, pero observamos únicamente milimolar de calcio a nivel celular, lo cual quiere decir que es una concentración muy, 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 muy bajita comparado con lo que uno esperaría ver. Entonces, bueno, y eso sucede igualmente con este sodio, con magnesio, lo cual nos quiere decir que en realidad las plantas están acumulando hasta el punto, ¿verdad? Como les dije antes, hasta el punto que ellas necesitan, ¿verdad? Después de ahí, ¿qué pasa? aunque termodinámicamente estos cationes pueden entrar a la planta o entran, la planta los van o a evitar que entren cerrando canales, ¿verdad? Selectivos, canales de entrada selectivos a esos cationes, los pueden cerrar, como hemos dicho, ¿verdad? O incluso pueden tener bombas de exclusión, esas bombas de exclusión básicamente lo que van a hacer es bombear esos cationes hacia el exterior de las células. Vemos el caso de los aniones, por ejemplo, el nitrato. Ahora sí, tenemos plantas cultivadas en 2 milimolar de nitrato en el suelo, se predice que van a acumular hasta 0.03 casi de nitrato, pero en realidad acumulan un montón más, hasta 28 milimolar, ¿verdad? Y lo mismo vemos con prácticamente todos los aniones. ¿Por qué se predice esta cantidad? Como hemos dicho, ¿verdad? En el citoplasma tenemos una carga neta negativa, lo cual quiere decir que estos aniones van a ser repelidos por el citoplasma, ¿verdad? Caso contrario a lo que pasa con los cationes, los cationes más bien al tener carga positiva, el citoplasma los atrae más fácilmente, ¿verdad? Por eso se predice en cantidades también muy altas. Pero entonces, se predice en cantidades muy bajas para los aniones, muy bajas en comparación con las que realmente se observan. Entonces, como estos aniones tienen carga negativa y son repelidos por el citoplasma, la única forma de que ellos se acumulen en estas cantidades que se observan es realmente invirtiendo una gran cantidad, una alta cantidad de energía para que, pues, podamos permitir el ingreso y la acumulación de esos aniones en el interior de las células. Entonces, para eso igualmente intervienen bombas, ¿verdad? Bombas, las bombas, como su nombre lo dice, bombean el ión de un lado al otro de la membrana, en este caso del exterior al interior de la membrana. Entonces, los cationes básicamente, los cationes por su carga van a ir a favor del gradiente electroquímico, ¿verdad? O sea, en el interior de la célula tenemos carga negativa, los cationes tienen carga positiva, ¿verdad? Van a ir a favor del gradiente, no solamente del gradiente de concentración, sino también a favor del gradiente electroquímico. Entonces, el delta mu en este caso de los cationes va a tener un valor menor o igual a cero, o sea, negativo. Entonces, recuerden que el delta mu va a ser, digamos, a grandes rasgos, ¿verdad? Para no detallar toda la ecuación, el delta mu va a ser dado por la concentración del cation, vamos a ponerle como C más, digamos, de cation. La concentración del cation y el gradiente electroquímico que es el delta G o la energía libre de Gibbs, ¿verdad? Entonces, al final esto nos va a dar un valor negativo y por ende estos cationes van a entrar a favor de su, a favor del gradiente electroquímico y a favor del gradiente de concentración. Entonces, la entrada de estos cationes a las células va a ser por transporte pasivo, ¿verdad? no vamos a tener una inversión energética y la intervención básicamente de proteínas en la membrana van a ser proteínas transportadoras, o sea, van a ser proteínas que se van a abrir y que van a facilitar la difusión de esos cationes. Luego tenemos estos otros casos que son, bueno, estos son cationes más pequeños, digamos, en comparación con estos cationes de acá abajo que son cationes, son núcleos muchísimo más grandes. Entonces, en este caso, el transporte va a ser pasivo, pero puede depender del ATP, ¿verdad? de hidrólisis de ATP para dar carga negativa al citosol. ¿Qué quiere decir eso? que es un transporte pasivo, pero que requiere, digamos, requiere antes que ocurra hidrólisis de ATP. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay hidrólisis de ATP? O, digamos, recuerden que las bombas de ATP o las ATP-ASAS lo que hacen es llevar protones de un lado a otro de la membrana y dependiendo, digamos, de la dirección de esos protones, o se puede producir ATP, o más bien se puede consumir ATP, ¿verdad? Si los protones van a favor del gradiente de concentración, lo que van a hacer es impulsar la ATP-ASA y se va a producir ATP. Si los protones van en contra del gradiente de concentración, o sea, que se están pasando de un lugar menos concentrado a un lugar más concentrado, entonces, eso requiere una inversión energética. Y entonces, se necesita, pues, hidrólisis de ATP. Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno, digamos, mueve protones, ¿verdad? De un lado a otro de la membrana. Tenemos la membrana, digamos que esta es la membrana. Tenemos acá protones. En realidad, los voy a dibujar como cargas positivas. ¿Ok? Digamos que este es el interior de la membrana y este es el exterior. Tenemos una ATPasa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar estos protones? Digamos que aquí hay menos protones que adentro. Entonces, esa ATPasa va a pasar los protones del interior al exterior. Entonces, estas cargas positivas que tenemos en el interior de la membrana se van a salir, ¿verdad? Eso va a, digamos, a subir un poco el pH, pero al mismo tiempo vamos a tener un mayor, una mayor cantidad, mejor, digámoslo de otra forma, una menor cantidad de cargas positivas en el interior de la célula y por ende el interior, ¿verdad? El citosol se va a cargar más, va a tener una carga negativa más, más alta, ¿verdad? Más negativa y por ende estos cationes más, más grandes, más pesados pueden difundirse o pueden ser atraídos electrostáticamente hacia el interior de la célula. Entonces, como les decía, aunque el transporte es pasivo, ¿verdad? De ellos, antes de transportarlos debió ocurrir la hidrólisis de ATP, entonces acá la hidrólisis de ATP la vamos a esquematizar como ADP más P, ¿verdad? Aquí ocurrió hidrólisis de ATP para sacar estas cargas positivas del, del citosol de la célula, ¿verdad? Entonces, eso dio una carga negativa al citosol. Entonces, ellos en sí, digamos, tienen un transporte pasivo, pero indirectamente ocurrió hidrólisis de ATP para que pudieran ingresar a las células. Bueno, aquí tenemos un esquema de la entrada y salida de diferentes iones, tanto a la célula, tanto al citosol, como al toroplasto, que es el interior, la membrana de la vacuola. Recuerden que muchas veces la vacuola puede ocupar hasta el 90% del tamaño de la célula. Entonces, quiere decir que la vacuola se convierte en un lugar de reserva de agua, de nutrientes y los nutrientes, ¿verdad? Van a estar en forma de iones. Entonces, estos nutrientes pueden entrar, bueno, como no lo dice acá, pero si, como lo ven, si la flechita es punteada, es transporte pasivo y si la flechita es lisa, es activo. Para que lo tengan por ahí. Entonces, por ejemplo, vemos el caso particular del potasio. El potasio puede entrar de forma activa al interior del citoplasma y ya una vez acumulado en el citoplasma puede difundirse de forma pasiva hacia el interior del, de la vacuola, ¿verdad? Por el toroplasto. Incluso puede regresar, ¿verdad? Si las concentraciones en el tonoplasto del potasio son muy altas, puede regresar de forma pasiva al citoplasma y regresar nuevamente de forma pasiva al exterior de la célula. Tenemos el caso, por ejemplo, del cloruro o el nitrato. El cloruro ingresa de forma activa a la célula, ingresa de forma activa al tonoplasto, ¿verdad? A la vacuola. Si las concentraciones son muy altas en la vacuola, puede regresar de forma pasiva hacia el citoplasma y de forma pasiva al exterior de la célula. Esto es como un resumen del movimiento de iones de la célula, del exterior de la célula, hacia el citoplasma y hacia la vacuola, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden ver con calma en sus casas. Ok, ahora vamos a entrar al estudio de cómo funciona el transporte de algunos solutos mediado por la hidrólisis de ATP. Ocurre de varias formas. Vamos a ver. Vamos a ver varias. Entonces, bueno, en este caso tenemos acá el dibujito de la molécula de ATP, ¿verdad? Vemos cómo ocurre, digamos, un transporte de magnesio mediado por la hidrólisis de ATP, ¿verdad? Magnesio disuelto en agua va a ingresar a la célula. Al final, en la célula vamos a tener, digamos, vamos a tener el ATP hidrolizado que va a ser adenosil difosfato, ¿verdad? Más fósforo inorgánico, ¿verdad? Y el magnesio que va a haber ingresado a la célula, ¿verdad? Eso, entonces, este transporte de magnesio mediado por la ATP, por ATP, ¿verdad? Por hidrólisis de ATP, requiere de una inversión de 7.6 kilocalorías de energía, ¿verdad? Es bastante. Entonces, las ATP asas son enzimas que pueden o hidrolizar ATP o sintetizar ATP, ¿verdad? Y van a ser proteínas integrales de membrana, o sea, van a estar de, van a atravesar la membrana de lado a lado. Entonces, una, bueno, parte de cada molécula de ATP, de ATP asa, va a sobresalir a ambos lados de la membrana, como les dije, ¿verdad? Y esa ATP asa, ¿verdad? va a reaccionar con ATP y con agua, o, incluso, bueno, con agua, protones también. También, bueno, se dice que probablemente y no probablemente, porque ya en realidad hay imágenes de esto, la ATP asa contiene un orificio potencial que se abre cuando el ATP está siendo hidrolizado, ¿verdad? O cuando los protones están pasando de un lado a otro para la producción de ATP, ¿verdad? A favor del gradiente de concentración y solo durante la hidrólisis de la ATP asa se puede combinar con un protón, ¿verdad? Para movilizarlo a través del orificio de la membrana, lo que les decía, ¿verdad? La ATP asa puede mover protones o solutos, ¿verdad? A favor de su gradiente de concentración, en el caso de los protones, y producir ATP o en contra de su gradiente de concentración y consumir ATP. Entonces, básicamente, eso funciona como una propela, digámoslo así. Digamos que esto es como una propela de un generador de hidroeléctrico, digamos, que viene una corriente de agua y empuja estas hélices, ¿verdad? Y esto empieza a girar en esta dirección. ¿Ok? Digamos que esto es agua. Entonces, si gira en esta dirección, ¿qué pasa? Se va a generar energía, se va a producir energía. Entonces, si los electrones, perdón, si los protones, si los protones van a ir de concentración más alta a concentración más baja, va a impulsar esa propela que es la ATPasa y se va a producir energía. Entonces, esto es energía. Pero, ¿qué pasaría en caso contrario? Que más bien los protones vayan de la región menos concentrada a la más concentrada. Pues, se necesita energía para mover esos protones y concentrarlos a un lado, al otro lado, ¿verdad? Donde hay una concentración más alta. Entonces, la ATPasa puede producir energía o puede más bien consumir energía. Entonces, ¿qué efectos tiene eso? Profe, se podría volver a la anterior. Es que no entiendo bien lo del orificio potencial. Ok, no, eso es. Es que antes no se tenía imágenes, pero ya ahora sí se sabe que hay un huequito. Digamos, este esquemita que les hice aquí es como lo que pasaría cuando los protones van de más concentrados a menos concentrados por ese huequito. O sea, ese huequito lo que hace es permitir el paso de protones. Entonces, si los protones van a favor de su gradiente, la ATPasa se va a mover de forma que se pueda sintetizar ATP. Entonces, por ese huequito van a pasar los protones y la ATPasa va a rotar, ¿verdad? Y se va a producir ATP. Si los protones igual pasan por ese huequito, pero de menos concentrados a más concentrados, para que ocurra ese paso de protones en contra de gradiente de concentración, se requiere una inversión de energía. Es básicamente lo que estamos hablando. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Es que podemos tener un efecto de que el citosol pierda cargas positivas, pero reteniendo, bueno, al eliminarse los protones, vamos a igual retener los hidroxilos, ¿verdad? Que tienen carga negativa y eso causa que el citosol se vuelva un poquito más electro, bueno, mucho más electronegativo con respecto al exterior y también eso causa un efecto de aumentar el pH, ¿verdad? Que es lo que dice el siguiente cuadrito. Va a aumentar el pH y el exterior de la célula va a disminuir su pH y eso explica también, digamos, este efecto explica la capacidad que tienen las raíces de acidificar el suelo, ¿verdad? Además, también puede explicarse digamos que el CO2 liberado durante la respiración también acidifique el medio celular, ¿verdad? Bueno, esto es un esquema de lo que hemos hablado, en realidad, bueno, hablamos que esto es la membrana, ¿verdad? Lo que está en gris, tenemos la ATP-ASA, que es una proteína integral de membrana, va a estar a ambos lados de la célula, ¿verdad? Tanto al exterior como al interior, ¿verdad? Entonces, la ATP-ASA puede transportar protones a un lado, ¿verdad? a favor del gradiente de concentración y, perdón, más bien, en contra del gradiente de concentración y eso hace, bueno, en este caso está transportando este hidroxilo, más bien la ATP-ASA, ¿verdad? Y eso hace que el pH en el interior aumente, que aumente la carga negativa del citosol, del interior y, por ende, pues, eso permita atraer cationes hacia el interior de la célula. Es muy importante, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, que hay algunos cationes que, aunque su difusión es pasiva, requieren primero la hidrólisis o una previa hidrólisis de ATP para que pueda ocurrir ese transporte pasivo de esos cationes. Ok, bueno, tenemos, ese es el caso particular de la ATP-ASA de la membrana citoplasmática, ¿verdad? Bueno, que va a ser una enzima que va a transportar protones a través de la membrana de plantas y de hongos, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir es que esa ATP-ASA se va a energizar, ¿verdad? Catalizando una transferencia de, digamos, de protones de un lado a otro de la membrana ¿verdad? Pero también va a catalizar una transferencia de fósforo, ¿verdad? De fósforo inorgánico, digamos, de la, de adenosil difosfato para producir adenosil trifosfato, ¿verdad? En algunos casos si la, si el transporte de protones es a favor del gradiente de concentración. también tenemos otra, otras ATP-ASAS, ¿verdad? Hay algunas menos eficientes como son, digamos, las que transfieren hidrógenos hacia el ATP, ¿verdad? Que en realidad son menos comunes. Y también, bueno, algo muy importante que debemos de considerar es que mucha de la energía que se invierte en este proceso se pierde como forma de calor. Y también, otra cuestión muy importante es que las ATP-ASAS requieren de el catión potasio como un confactor enzimático, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta donde también, donde también este, notamos, digamos, donde algunas veces podemos notar la deficiencia en, en deficiencias de fósforo. Vamos a ver cómo se los explico. Donde podemos notar deficiencias de fósforo, aunque haya fósforo, ¿verdad? Es básicamente porque mucho del fósforo se utiliza para la síntesis de ATP, ¿verdad? Entonces, podemos notar deficiencias de fósforo cuando hay deficiencias de potasio también, ¿verdad? Porque simplemente las ATP-AS, aunque haya fósforo ahí, las ATP-AS no funcionan porque no hay potasio, ¿verdad? Entonces, es para que relacionemos esto con nutrición también. Este, y bueno, las ATP-AS también van a producir un efecto general, ¿verdad? O van a tener efectos generales en el metabolismo donde se requiere hidrólisis de ATP, ¿verdad? Donde se requiera síntesis o hidrólisis de ATP. En ambos casos podemos tener efectos de las ATP-AS. este es digamos un esquema de cómo funcionaría el transporte activo secundario que es realmente como se llama el transporte de nutrientes o el transporte de solutos más bien que ocurre por difusión libre, ¿verdad? Como dijimos antes, como el zinc, el magnesio, el calcio, vamos a ver, perdón, el zinc, el manganeso, el hierro, el cobre, ocurren por transporte pasivo pero en realidad es transporte activo secundario. Es otra forma de llamarlo. Voy a ponerlo por acá. ¿Por qué activo secundario? Porque en realidad necesita hidrólisis de ATP en primer lugar para que luego ellos puedan difundirse de forma libre. ¿Ok? Y es básicamente para cargar negativamente el citosol de la célula. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Pues básicamente tenemos una ATPasa, ¿verdad? Que va a mover o puede mover protones a favor del gradiente de concentración, ¿verdad? Y solutos igual a favor del gradiente de concentración. Eso, digamos, es como lo que ocurre normalmente en el transporte pasivo, digamoslo así, ¿verdad? En el transporte pasivo. Los protones a favor y también el soluto a favor del gradiente de concentración. Luego tenemos otro caso y es que necesitamos mover este soluto en contra de su gradiente de concentración. Vean que tenemos el exterior de la célula menos soluto que el interior, pero el soluto debe entrar a la célula. Entonces, los protones ¿verdad? Que van a estar concentrados en el exterior de la célula se van a acoplar a la ATP-ASA, ¿verdad? Van a cambiar la conformación de esa proteína. Al cambiar la conformación de la proteína, ¿verdad? Al unirse el protón a la proteína cambia la conformación en otro punto de esa proteína. Se genera, digamos, un espacio o un lugar o un sitio activo en el cual este soluto puede acoplarse a esa proteína y entonces el soluto se puede transportar en contra de su gradiente de concentración. ¿Verdad? Es como que agarremos el soluto como que esta ATP-ASA fuera una mano ¿verdad? de la célula agarrar el soluto y lo pase de un lado a otro de la membrana. ¿Verdad? Pero entonces eso es mediado junto con el transporte de protones. Entonces, el transporte de protones lo que causa es un efecto de cambio de conformación de la proteína que genera un sitio activo en el cual el soluto puede acoplarse y moverse de un lado a otro ¿verdad? Sin importar el gradiente que exista ¿verdad? En este caso pues es un gradiente negativo ¿verdad? Hay menos concentración afuera y se están transportando en contra del gradiente de concentración. Entonces, cuando entonces ese soluto es liberado en el interior de la célula el protón también es liberado y por ende ya la ya la proteína regresa digamos a su estado original donde puede recibir nuevamente un protón y estar lista para cambiar su conformación y recibir nuevamente otro otra este otra molécula de soluto. Entonces, ¿qué sucede? en realidad lo que sucede es que este protón causa una alteración de cargas en esta proteína ¿verdad? Esa alteración de cargas en la proteína genera digamos este orificio ¿verdad? donde se puede acoplar el soluto pero también al mismo tiempo causa que esta proteína ¿verdad? o este dominio de esa proteína pueda moverse hacia digamos la superficie de la membrana y recibir ahí la molécula de soluto ¿verdad? Entonces cuando ya recibe la molécula de soluto el soluto o la misma proteína se mueve hacia el otro extremo de la membrana libera ambas ambas moléculas tanto de protón como de soluto y por ende queda ya de nuevo en su estado original Ok bueno hemos hablado bastante del calcio ¿verdad? el calcio el calcio es también puede funcionar como o puede intervenir en este proceso ¿verdad? tenemos una bomba en realidad digamos estas ATP-ASAS o este esquema que vimos de ATP-ASA es llamado también bomba ¿verdad? es básicamente un bombeo es un transporte de solutos de un lado a otro de la membrana mediado por una proteína es un bombeo entonces existen estas bombas de calcio hidrógeno ¿verdad? o calcio protón similar a a este ¿verdad? en este caso o sea como que dijéramos que este soluto es calcio entonces esas bombas de calcio protón bombean calcio hacia afuera del citosol o hacia el interior del tonoplasto entonces vamos a tener estas bombas estas ATP-ASAS en el interior de la membrana perdón en la membrana celular y en la membrana de la vacuola tenemos otras bombas que serían bombas de calcio magnesio ¿verdad? que van a movilizar el calcio hacia afuera de la membrana o sea hacia el exterior de la célula pero no introduce protones ¿verdad? no produce protones o no introduce protones como vimos en el caso como vimos en este caso ¿verdad? entonces y en este proceso también interviene la enzima calmodulina ¿verdad? es una de las partes del metabolismo en la cual es mediado ¿verdad? el transporte del calcio por la calmodulina entonces tenemos ATP-ASAS en el tonoplasto que funcionan como bombas para el transporte de diferentes solutos ¿verdad? esas ATP-ASAS del tonoplasto van a bombear protones hacia el interior de la vacuola lo cual causa que la vacuola se acidifique ¿verdad? baje el pH y eso también pues genera el efecto de atraer los cationes del exterior de la célula al acidificar la vacuola el citosol se basifica se carga negativamente y eso causa que muchos cationes se atraigan más fácilmente hacia el citosol ¿verdad? básicamente como un imam entonces vamos a la ATP-ASA del tonoplasto también va a transportar protones sin combinar el fósforo ¿verdad? o sin este sin necesidad de hidrolizar el ATP básicamente ¿verdad? entonces vamos a tener o esa ATP-ASA del tonoplasto puede transportar dos protones por cada digamos cuando ocurra hidrólisis de ATP por cada molécula de ATP hidrolizada ¿verdad? o sea que es la ATP-ASA del tonoplasto es muchísimo más eficiente que la ATP-ASA de la membrana y otra cuestión particular de la ATP-ASA del tonoplasto es que no depende no requiere digamos del potasio como cofactor enzimático tenemos también ATP-ASA en el retículo endoplasmático ¿verdad? en realidad la ATP-ASA del retículo endoplasmático es muy similar a la ATP-ASA del tonoplasto ¿verdad? y lo que va a hacer es bombear protones hacia el interior de los organelos ¿verdad? lo cual causa que esos organelos producidos para el transporte de moléculas ¿verdad? tengan un medio un poquitito más ácido que el citoplasma tenemos otras ATP-ASAS que bueno en este caso son llamadas pirofosfatasas que las vamos a encontrar en las membranas pero también en el tonoplasto ¿verdad? en las membranas celulares pero también en la membrana de la vacuola y va a funcionar para el bombeo de protones pero en lugar de utilizar ATP utiliza pirofosfato orgánico ¿verdad? entonces va a ser digamos va a contribuir menos con la absorción de soluto pero igual pues puede contribuir digamos en alguna medida y el pirofosfato orgánico ¿verdad? la concentración de pirofosfato orgánico o va a funcionar cuando la concentración de pirofosfato orgánico en el citosol es menor que la concentración digamos la molécula de pirofosfato en realidad es un es un fosfato es como se absorbe el fosfato del suelo ¿verdad? en los como nutriente en el suelo el pirofosfato existe o puede existir como como quelato ¿verdad? o quelatando magnesio y de la misma forma que el ATP y el ADP ¿verdad? el ADP y el ATP también pueden funcionar como quelantes de magnesio por eso es que el magnesio también puede requerirse en este proceso en las ATP asas ¿verdad? como vimos en la presentación antes de los chiquillos de Caleb y Daniela tenemos también ATP asas en los cloroplastos y en las mitocondrias y en realidad pues lo vamos a ver con mucho detalle en las clases de fotosíntesis y de respiración pero básicamente estas ATP asas en los cloroplastos y en las mitocondrias van a funcionar en la síntesis de ATP a partir de de ADP y fósforo inorgánico ¿verdad? entonces en resumen la luz del sol ¿verdad? en forma de fotones va a impulsar todos los fotosistemas bueno fotosistema 2 y fotosistema 1 que están embebidos en la membrana de los tilacoides y generando digamos una corriente de electrones que va a impulsar a la ATP asa la corriente de electrones va a impulsar a la ATP asa junto con un gradiente de concentración de protones ¿verdad? que van a combinarse en la ATP asa y la ATP asa va a rotar a favor de bueno va a ser impulsada por esa corriente de electrones para la síntesis de ATP similarmente ocurre en el caso de la mitocondria ¿verdad? vamos a tomar una corriente de electrones pero en este caso va a provenir esa corriente de electrones a partir de moléculas orgánicas como pueden ser carbohidratos ¿verdad? que ocurre en la respiración celular y esa esa corriente de electrones va a impulsar igualmente a la ATP a la ATP asa en la membrana de la mitocondria para la síntesis de ATP a partir de moléculas orgánicas ¿cómo pueden los portadores y canales acelerar el transporte pasivo? ¿verdad? lo que llamamos difusión facilitada pues básicamente esos portadores y esos canales pueden acelerar del transporte pasivo valiéndose del gradiente de potencial eléctrico establecido por las bombas de ATP y las pirufosfatas ¿cómo funciona eso? pues básicamente como hemos dicho ¿verdad? tenemos la membrana tenemos digamos este es el interior de la célula este es el exterior ¿ok? o podemos llamar que este es la vacuola pero entonces los protones que tenemos por acá van a salir por la ATP asa ¿verdad? la ATP asa va a facilitar la salida de esos protones entonces el interior de la célula se va a volver cada vez más negativo ¿verdad? se va a volver más negativo o va a adquirir una carga negativa y por ende luego estos portadores o canales que decimos acá en el título de esta diapositiva son huequitos en la membrana que van a abrirse y por ende estas cargas negativas en el interior de la célula van a traer digamos cationes como el magnesio 2 más ¿verdad? o el calcio 2 más o cualquier otro cation los van a traer por cargas ¿verdad? como si fueran un imán y ellos van a entrar por esos portadores y canales o canales ¿verdad? que son huequitos son proteínas que generan huequitos en la membrana entonces se llama difusión facilitada o transporte activo secundario porque requieren la hidrólisis de ATP ¿verdad? a partir digamos para el transporte de protones en contra del gradiente de concentración y o de fósforo inorgánico en el caso de las pirofosfatasas ¿verdad? y al cargarse negativamente el interior de la célula se va a facilitar la entrada o se va a traer esos cationes con carga positiva hacia el interior con carga negativa ¿verdad? en el citosol por medio de esos portadores o canales ¿verdad? entonces es una difusión es un transporte pasivo pero que previamente requirió la hidrólisis de ATP ¿verdad? entonces no es directamente activo porque en realidad la hidrólisis de ATP no se requiere para el paso del soluto por la membrana directamente pero digamos como un paso previo esos canales esos huequitos que son proteínas que generan huequitos en la membrana pueden abrirse o pueden cerrarse digamos para que se abran o se cierran eso pues va a depender digamos del gradiente de voltaje ¿verdad? del gradiente del potencial electroquímico ¿verdad? o sea si el si el interior de la célula tiene una carga no tan negativa o incluso positiva el canal va a estar cerrado ¿verdad? por eso es que es importante la hidrólisis de ATP para sacar cargas positivas de la célula para que el canal se abra y permita la entrada de los cationes también pueden abrirse o cerrarse dependiendo de factores externos como sería en la luz la concentración de cárcio ¿verdad? y hormonas de crecimiento ok bueno esto es un modelo de cómo funciona esta difusión facilitada ¿verdad? recuerden que dijimos que para esta difusión facilitada necesitamos cargar negativamente el interior de la célula ¿verdad? para atraer los cationes imagínense que estas bolitas negras son los cationes ¿verdad? acá en el interior de la célula tenemos bueno tenemos baja concentración de solutos pero al mismo tiempo tenemos carga negativa por eso es que ven todos estos cationes aquí dispuestos en la superficie de la membrana entonces esos esos huequitos o esos esos canales ¿verdad? esos transportadores son proteínas que generan huequitos ¿verdad? en la membrana permiten la entrada se abren ¿verdad? cuando tenemos carga negativa y baja concentración de solutos en el interior de la célula se abren permiten el paso de los solutos y pues esa proteína va a liberar el soluto en el interior de la célula como les decía esos transportadores pueden ser específicos o pueden ser no específicos digamos si son específicos quiere decir que solamente un tipo de ión un tipo de cation puede atravesar ese ese canal y no otros o pueden ser más generales y atravesar varios digamos dos cationes o hasta más cationes ¿verdad? o iones por esos transportadores ¿verdad? entonces esta forma de transporte se llama bueno transporte activo secundario difusión facilitada o transporte uniporte bueno esto es como como un esquema de lo que hemos visto en realidad tenemos la membrana ¿verdad? tenemos algunas digamos proteínas o canales ¿verdad? que permiten la entrada de de solutos en este caso vemos el soluto como sodio ¿verdad? requiere requiere algunas veces la hidrólisis de ATP ¿verdad? para la para el cambio de conformación ¿verdad? de la de esa bomba entonces se requiere el paso de protones para que ese paso de protones cause un desbalance en las cargas de la ATP ¿verdad? o de esa bomba y entonces esa ATP digamos genere como un bracito ¿verdad? como lo dijimos antes hacia la superficie de la membrana y pueda atrapar también ese soluto que va a introducir hacia el interior de la célula entonces eso ocurre bueno por fosforilación de esa bomba ¿verdad? o por paso de protones en este caso vemos como ocurre por fosforilación entonces lo que hacemos es que esa bomba al fosforilarse ¿verdad? los fosfatos recuerden que tienen carga negativa entonces lo que va a hacer es un desbalance de cargas en esa bomba cambia la conformación de la bomba de la proteína ¿verdad? entonces permite atrapar el soluto y lo va a llevar hacia el interior de la de la célula ¿verdad? liberando el soluto y al mismo tiempo bueno digamos al final del proceso puede ocurrir una desfosforilación de esa bomba ¿verdad? entonces puede ocurrir por dos formas o por un desbalance que se haga para que lo recuerden un desbalance que se hace en esa bomba un desbalance de cargas por paso de protones ¿verdad? como lo vimos hace unas diapositivas que es para que lo recuerden recordemos acá esa bomba desbalancea las cargas por el paso de protones o sea los protones con carga positiva cambian la conformación de la proteína permiten el acoplamiento del soluto que va a liberarse en el interior de la célula entonces aquí tenemos un desbalance de la bomba por carga positiva o como lo vimos en esta última que va a ser por carga negativa ¿verdad? por hidrólisis de ATP se fosforila la bomba entonces este fosfato tiene una carga negativa el fosfato que vamos a que va a acoplarse a la proteína tiene carga negativa ¿verdad? cambia la conformación de la proteína permite el paso del sodio en este caso este y al final del proceso se va a desfosforilar la proteína para que quede digamos nuevamente en estado en el estado inicial ¿verdad? en este caso es un esquema de cómo funciona la bomba de sodio y potasio ¿verdad? sodio y potasio son iones ¿verdad? que bueno en la bomba de sodio y potasio ocurre digamos el transporte de ambos iones digamos relacionados ¿verdad? en este caso bueno tenemos es el mismo perdón es el mismo es el mismo esquema de cómo funciona entonces este la 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 bomba de sodio y potasio ¿verdad? entonces al fosforilarse la enzima se genera un cambio en la estructura de la proteína ¿verdad? o de la enzima y entonces ese cambio permite la apertura del canal ¿verdad? el cambio digamos el fosfato genera un cambio de cargas en la proteína y ese cambio de cargas permite la apertura del canal que va a ser específico bueno para potasio y sodio en este caso ¿verdad? y es una proteína integral de membrana va a estar pues atravesando toda la membrana ¿verdad? en este caso bueno la proteína va a tener también una proteína sensora que va a digamos por medio de cargas específicas en esta misma proteína tienen un dominio con aminoácidos con carga positiva va a censar las condiciones a ambos lados de la membrana ¿verdad? entonces es una cadena de aminoácidos si no me equivoco como 4 o 5 aminoácidos con carga positiva que lo que van a funcionar es como un sensor de las concentraciones de potasio a ambos lados de la membrana y entonces así de esa forma va a censar cuando la cuando la compuerta debe abrirse o cerrarse bueno entonces ahora si vamos a ver los dos tipos de transporte de que que facilitan estas bombas de protones ¿verdad? o estas atpeazas estas atpeazas facilitan el transporte digamos en un primer lugar llamado transporte sin porte o cotransporte y en un segundo caso el antiporte o contratransporte como su nombre lo dice uno va a favor del gradiente y el otro va en contra del gradiente de concentración y explica como penetran también los aniones ¿verdad? cuando la carga negativa del del citosol ¿verdad? pues impediría el ingreso de esos aniones y favoreciendo solamente la entrada de cationes ¿verdad? entonces la existencia de las bombas de protones explican el ingreso de aniones al citosol aun cuando la carga negativa pues indique que no que no es posible hacer eso ¿verdad? bueno en este primer lugar vamos a ver el sinporte básicamente los iones ¿verdad? los protones que vamos a tener en el exterior de la membrana se van a difundir hacia el interior de la membrana por un proceso pasivo como vimos eso causa un un cambio en la carga electrostática de la proteína de la bomba permitiendo este permitiendo el acoplamiento del soluto en la bomba y por ende permitiendo la entrada esto ocurre cuando la concentración de protones es de 10 a 100 veces menor en el interior de la célula que en el exterior ¿verdad? y esa difusión ocurre rápido si el protón se combina con el transportador que simultáneamente se combina y transporta en la misma dirección que un anión ¿ok? en este caso bueno el sinporte o el cotransporte va a facilitar este o va a explicar el movimiento de aminoácidos y azúcares a través de las membranas ¿verdad? entonces algunas veces estos aminoácidos pueden tener carga negativa ¿verdad? y dijimos que si el si el citosol tiene carga negativa pues los esos solutos no pueden o no 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 se sienten atraídos hacia el citosol y por ende pues digamos no hay no hay opción de entrada a menos de que exista un mecanismo que facilite esa entrada entonces lo que ocurre en el caso de los aniones es básicamente que los protones ¿verdad? nuevamente el esquemita esta es la membrana este es el interior de la célula este es el exterior entonces tenemos aniones en el exterior que quieren que deben entrar ¿verdad? pero no quieren no quieren porque el citosol tiene una carga negativa entonces ¿qué ocurre? que tenemos protones ¿verdad? en el exterior de la célula que esta concentración de protones debe ser de 10 a 100 veces menor en el interior de la célula o dicho de otra manera de 10 a 100 veces mayor en el exterior de la célula entonces la entrada de estos protones disminuye digamos la carga negativa del citosol y por ende estos aniones van a haber facilitado su ingreso a la célula ¿verdad? entonces la entrada ocurre por bombas ¿verdad? que esas bombas son ATP y por ende esa entrada al disminuir la carga negativa del citosol va a facilitar la entrada de los aniones entonces el transporte llamado importe o cotransporte digamos que explica la entrada de aniones al interior al interior de la célula y es llamado cotransporte porque implica el transporte digamos simultáneo de otros de otras moléculas al interior de la célula tenemos tenemos el otro caso el antiporte o contratransporte es básicamente que vamos a transportar los protones hacia el interior ¿verdad? llevando igualmente de forma simultánea cationes fuera de la célula ¿ok? entonces es uno entra y el otro sale tenemos la membrana interior exterior de la célula tenemos que los los protones entran y los cationes salen por ejemplo calcio y sodio digamos sodio que es como uno muy común que salga ¿verdad? que se detoxifique entonces antiporte o contratransporte es uno entra y el otro sale y todo esto mediado por bombas ¿verdad? recuerden las bombas son ATP asas acá tenemos el esquema de ambos procesos ya más bonito y no con mis dibujos tenemos bueno en el primer caso en A tenemos el sinporte básicamente tenemos bueno los los solutos que vamos a mover aniones ¿verdad? explica el movimiento de aniones el transporte sinporte van a moverse de concentración baja a concentración alta ¿verdad? como es bien de potencial electroquímico bajo a potencial electroquímico alto ¿verdad? entonces se llama sinporte o cotransporte porque se va a transportar al mismo tiempo con un protón ambos se transportan al mismo tiempo y el otro se llama antiporte porque en lo que el protón entra el soluto sale o sea uno entra y el otro sale entonces se llama antiporte o contratransporte bueno este es otro esquema del mismo proceso en realidad vemos el cotransporte ¿verdad? como dijimos por ejemplo de un anión como el nitrato que puede cotransportarse junto con el este junto con los protones ¿verdad? en la misma dirección hacia el interior de la célula tenemos en ese proceso la hidrólisis de ATP ¿verdad? para permitir la salida de estos mismos protones ¿verdad? de estos mismos protones que están siendo cotransportados deben salir para que se pueda digamos repetir el proceso entonces la función de la ATP hacia acá es básicamente permitir la salida de esos protones funciona como una bomba de protones hacia en contra del gradiente de concentración ¿verdad? y digamos que pueda regresar nuevamente o iniciar nuevamente el proceso de cotransporte ¿verdad? acá tenemos esquematizado una proteína integral de membrana que funcionaría como una como una compuerta para el ingreso del del anión bueno tenemos otro caso igual funciona cotransporte para moléculas como sacarosa ¿verdad? o algunos aminoácidos y en este otro caso tenemos el sistema antiporte en el sistema antiporte funciona básicamente para mecanismos de detoxificación de de iones o de solutos tóxicos como sería el sodio o digamos algunos otros como el calcio muy altas concentraciones ¿verdad? entonces en ese caso ingresa el protón y sale el soluto que necesitamos que salga ¿verdad? acá tenemos bueno un esquema general igual y vamos a ver primero cómo ocurre la difusión simple la difusión simple puede ocurrir a través de la membrana por en medio digamos de los fosfolipios es difusión simple que recuerden recuerden que la difusión simple de los solutos va a depender del tamaño del soluto si el soluto es muy grandote va a difundir por los fosfolípidos ¿verdad? por la membrana de forma más lenta que un soluto más pequeñito que va a difundir más rápidamente o esa difusión simple también puede ser facilitada por este por canales proteicos ¿verdad? por proteínas integrales de membrana recuerden que estos canales proteicos pueden ser específicos para un soluto o pueden permitir la entrada de dos o más solutos ¿verdad? en ese caso sería difusión simple a favor del gradiente de concentración eso quiere decir que en el exterior tenemos mayor concentración del soluto que en el interior ¿ok? es más eficiente este ¿verdad? la entrada por un canal que por en medio de la membrana luego tenemos igual bueno un transporte pasivo pero a favor del gradiente electroquímico entonces es básicamente lo que ocurre con los cationes carga positiva el cation citosol carga negativa entonces son el transporte va a ser a favor del gradiente electroquímico ¿verdad? van a ir van a atraerse por este las cargas ¿verdad? y también eso puede ser mediado por proteínas acarreadoras ¿verdad? como en este caso igual una proteína integral de membrana o un acarreador o un canal igualmente luego ya tenemos un transporte activo primario ¿verdad? ese transporte activo primario básicamente va a ocurrir en contra del gradiente electroquímico entonces eso explicaría digamos la salida de un cation como vimos en la diapositiva anterior como el sodio de una concentración más baja a una concentración más alta de sodio ¿verdad? entonces como acá tenemos muchos sodios o muchos cationes en general muchas cargas positivas ¿verdad? se requiere la hidrólisis de ATP ¿verdad? para que ocurra ese transporte en contra del gradiente de concentración pero en contra del gradiente electroquímico entonces este sodio con carga positiva va a ir hacia donde hay más sodios y hay más cargas positivas y es un adiado por una bomba ¿verdad? y por la hidrólisis de ATP como hemos visto en las diapositivas anteriores bueno la absorción de moléculas grandes y proteínas por organelas básicamente va a ser va a ser digamos cuando la planta o cuando la célula requiere la absorción de moléculas muy grandotas o proteínas las proteínas en realidad son muy grandotas se requiere digamos muchas veces la envolver esa molécula por por alguna organela ¿verdad? que es básicamente un pedacito de la membrana ¿verdad? que va a llevar la molécula de un lado a otro por el interior del citosol ¿verdad? pero en ese proceso se requiere se requiere digamos de energía liberada a partir de la hidrólisis de ATP para para que para cambiar la estructura de las proteínas como dijimos antes vean lo que bueno no está por acá pero digamos tenemos una las proteínas pueden tener estructuras digamos como una maraña digamos como un colocho ahí ¿verdad? entonces ¿qué hacemos? o ¿qué hace? el ATP puede fosforilar esta proteína ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer es pasarle fosfato recuerden que el fosfato es un gran una gran cantidad de carga negativa entonces eso causa un desbalance de cargas en la proteína y eso permite que esa proteína pueda desenredarse un poquito recuerden que esta maraña o vamos a ver la siguiente semana que esta maraña en cómo están digamos conformadas las proteínas ocurre por por puentes de hidrógeno por puentes de azufre o por digamos fuerzas electrostáticas que digamos al cargar negativamente esta proteína con una con una banderita de fosfato básicamente se van a desestabilizar todos esos puentes de hidrógeno de azufre y cargas electroquímicas ¿verdad? electroestáticas más bien perdón y pueden desenredar un poquitito la proteína entonces eso puede facilitar que esta proteína digamos gordita o digamos así como como apretadita más bien que es más grande pueda entrar más fácilmente digamos esa proteína enredada tiene que entrar por medio de una organela pero si nosotros le desestabilizamos las cargas y la digamos la estiramos eso puede permitir que la proteína atraviese más fácilmente o penetre más fácilmente la membrana ¿verdad? digamos al hacerlas las proteínas más lineales puede facilitarse la penetración de esa proteína ¿verdad? y evitarse pues este la absorción por medio de organelos organelas también bueno esta absorción de moléculas grandes o de proteínas va va a requerir de sitios de reconocimiento en la membrana en la de reconocimiento de membrana ¿verdad? o de proteína entonces quiere decir que va a ocurrir por sitios específicos en la membrana por proteínas específicas de reconocimiento y de absorción en la membrana ¿verdad? muchísimo más específicos que que los canales de soluto ¿verdad? que los canales de solutos iónicos y la especificidad de la proteína se va a limitar a una parte que es muy pequeña de la proteína ¿verdad? de unos 20 a 50 aminoácidos en el extremo de la proteína entonces también esta proteína que requerimos transportar o que la que la célula requiere absorber va a tener una sección o una secuencia de entre 20 y 50 aminoácidos ¿verdad? en uno de los extremos de esa proteína que va a ser el sitio de reconocimiento ¿verdad? el sitio de reconocimiento por la membrana esa secuencia de reconocimiento ¿verdad? que va a estar en el extremo de la proteína digamos va a conocerse de forma diferente dependiendo de la membrana con digamos la cual requiere atravesar la proteína entonces si es la membrana de los cloroplastos le vamos a llamar secuencia de tránsito si es la membrana de los mitocondrias le vamos a llamar secuencia directora o si es la membrana del núcleo del retículo endoplasmático se va a llamar secuencia señalizadora una vez que ya digamos que la proteína está absorbida en un organelo ¿verdad? digamos ya la proteína entró a la célula se absorbió por un organelo que la va a llevar de un lado a otro ¿verdad? o digamos la proteína ingresó al cloroplasto o a la mitocondria fue atrapada por un organelo que la va a llevar de un lado a otro entonces en el interior de ese organelo esa secuencia señalizadora ¿verdad? va a hidrolizarse se va a quitar de la proteína y ya la proteína va a estar en su forma funcional entonces esto es lo que les decía bueno en este caso vemos como tenemos una proteína enmarañada ¿verdad? en este caso hicieron como un una no digamos una desnaturalización pero si una un cambio de conformación de la proteína utilizando una una solución de urea y mercaptetanol ¿verdad? entonces la urea y el mercaptetanol causa un desbalance en las cargas similar a lo que ocurriría mediante la fosforilación de las proteínas ¿verdad? entonces en lugar de estar en este en esta maraña la proteína va a estar en una forma más lineal y por ende también digamos va a tener en uno de los extremos esa secuencia señalizadora que va a servir de reconocimiento entonces ¿por qué es importante que se desenrede? porque va a facilitar la entrada pero también porque va a permitir digamos el desenredar la sección de la proteína que va a tener la secuencia de reconocimiento creo que esta es una de las últimas diapositivas acá tenemos como igualmente un resumen de de toda la clase básicamente por acá tenemos un resumen de esquemático de cómo ocurre el transporte de ejemplos específicos de solutos tenemos por acá los importes en la membrana del en la membrana plasmática por acá tenemos las bombas de protones en la membrana plasmática tenemos los canales que facilitan la difusión ¿verdad? canales específicos de soluto como de potasio de cloruro de calcio que facilitan la difusión en la membrana plasmática luego tenemos en el caso del tonoplasto los antiporte los digamos el transporte antiporte tenemos igualmente en el tonoplasto bombas de protones tenemos tenemos en el tonoplasto igualmente canales que facilitan la difusión y tenemos en el tonoplasto transportadores transportadores de o canales digamos de unión de fosfato ¿verdad? o de ATP es como estos vamos a ponerlo por acá para que lo recuerden son como ATP binding para que lo recuerden nada más channels ok entonces es como un resumen ¿verdad? ahí ustedes lo pueden ver con calma en sus casas todos los casos específicos acá tenemos un esquema de cómo funcionaría o cómo funciona en realidad un un canal específico de soluto en este caso es este el canal de de potasio es básicamente es una proteína vamos a ver son tres seis ocho ocho dominios cada uno de estos colochitos es un dominio de la proteína entonces estos colochitos que son llamados alfa hélices van digamos son proteínas o son secuencias de proteínas que van a estar embebidos en la membrana y van a atravesar la membrana de un lado otro es como que lo como que viéramos este huequito desde arriba en la membrana verdad y lo que va a generar es pues un orificio que permite la entrada o el paso verdad la entrada o salida de algún soluto en específico en este caso es el de potasio como les dije visto de forma transversal en la membrana verdad se vería de esta otra forma tenemos tenemos varias regiones en esa proteína tenemos lo que les decía una región de digamos como de que reconoce o o si como de como un sensor de voltaje básicamente esta esta es una región de unos cuantos aminoácidos con carga positiva en este caso son cinco aminoácidos con carga positiva que va a censar o a identificar las concentraciones de soluto a ambos lados de la membrana verdad también otra sección importante en esa proteína es la sección verdad o los dominios que forman el poro para el paso de ese de ese soluto en específico y este pues todos esos dominios van a estar embebidos en la membrana van a estar a ambos lados de la membrana y van a permitir el transporte de solutos específicos no sé si tienen dudas chiquillos ya que termina la clase ah ok super bien eso de la carpeta que hizo Caleb para que pongan ahí las presentaciones les iba a explicar rápidamente la dinámica del laboratorio de esta semana nada más déjenme ponerles compartirles la presentación mientras me pueden ir preguntando si tienen dudas con la clase de hoy profe una pregunta el que tenemos que hacer el que es virtual la digamos como la nota por donde se la enviamos es que yo se la envié por Teams pero no sabía si hay que mandársela por correo cualquiera de las dos está bien vamos a ver no les estoy compartiendo la clase de hoy fue un poquito larga entonces pero igual vamos a a ver la dinámica del laboratorio en realidad bueno este laboratorio de esta semana es el laboratorio de enzimas creo que no les dije a todos pero esta semana no tenemos clase en el invernadero tenemos clase en el laboratorio B4 para que lo tengan en cuenta entonces lleguen al laboratorio igual que siempre o sea igual que la semana 1 más bien bueno vamos esta parte creo que mañana tenemos chance de repasarla pero lo que quería era que viéramos la dinámica de la metodología vamos a estudiar la este vamos a estudiar tres enzimas en la clase vamos a estudiar la enzima invertasa que básicamente se va a encargar de hidrolizar la sacarosa y convertirla en glucosa y fructosa ¿verdad? y vamos a ver también el efecto de la peroxidasa la peroxidasa es una enzima muy importante en las plantas porque permiten la eliminación de peróxido ¿verdad? el peróxido es esta molécula ¿verdad? que ustedes conocen o agua oxigenada que es un un radical libre que pues causa muchos desórdenes fisiológicos entre ellos mutaciones pero entonces las plantas tienen enzimas peroxidasa que van a permitir digamos eliminar este compuesto nosotros en el lab mañana y el miércoles vamos a poder visualizar el proceso de la de la actividad de la peroxidasa extraída a partir de rábano mediante la lectura en el espectrofotómetro como como vieron en el folleto de la producción de este compuesto llamado tetraguayacol que es un indicador básicamente ¿verdad? de la actividad de la peroxidasa este es un guayacol solito que se puede unir o que se va a unir más bien la peroxidasa va a catalizar la hidrólisis del peróxido transfiriendo uno de estos hidrógenos demás que tiene el peróxido hacia el guayacol ¿verdad? al transferirse esos electrones al guayacol el guayacol va a cambiar su conformación y va a formar esta otra molécula que es llamada tetraguayacol o sea por cada molécula como ven acá por cada cuatro guayacoles cuatro peróxidos se van a hidrolizar por la peroxidasa eso va a ser mediado por la peroxidasa y se va a formar una molécula de tetraguayacol y ocho moléculas de agua ¿verdad? entonces la formación de tetraguayacol nosotros la podemos evidenciar en el espectrofotómetro básicamente este compuesto tiene un una coloración específica en realidad es rojo ladrillo lo vamos a visualizar en el espectrofotómetro recuerden o no sé si les puedo mandar ahorita en un ratito cómo funciona el espectro pero el espectrofotómetro básicamente funciona voy a hacer esta pantalla grande funciona de esta forma nosotros vamos a colocar una cubetita una cubetita en el espectro en esta cubeta vamos a tener una solución en este caso esa solución va a ser de guayacol guayacol peróxido y peroxidasa que va a estar convirtiéndose en tetraguayacol en el tiempo entonces el espectrofotómetro lo que va a hacer es hacer pasar un haz de luz digamos estos son fotones son fotones con una longitud de onda específica que va a ser dispersada por las moléculas que tenemos aquí este suspendidas ¿verdad? entonces la longitud de onda que nosotros con la cual nosotros vamos a a iluminar digamos o hacer pasar por esa cubetita va a ser específica para el tetraguayacol entonces estos fotones se van a dispersar por el tetraguayacol y lo cual quiere decir que mientras más tetraguayacol haya menos fotones van a salir al otro lado de la cubeta ¿ok? entonces si hay muchos si hay mucho tetraguayacol menos fotones van a detectarse al otro lado de la cubeta y por ende vamos a tener una lectura de absorbancia menor y si hay muchísima concentración de tetraguayacol entonces la absorbancia va a ser mayor ¿qué quiere decir eso? la absorbancia quiere decir que tanto de esos fotones fue absorbido por la solución ¿verdad? fue dispersado porque digamos estos estos fotones por refracción ¿verdad? unos van a atravesar completamente ¿verdad? si hay baja como le digo dependiendo de la concentración de la molécula y otros van a salir en otra dirección van a ser dispersados van a ser dispersados por las moléculas que tenemos ahí suspendidas incluso algunos pueden chocar y quedarse ahí no salir de la cubeta o van a dispersarse incluso más ¿verdad? entonces lo que el espectro va a medir no va a ser esto de acá sino que tan bueno o sea si va a medir esto de acá porque lo que va a detectar es qué tanta luz qué tantos fotones ingresaron y qué tantos salieron pero entonces esa diferencia de los que ingresaron menos los que salieron es la absorbancia o sea qué tanto absorbió ¿verdad? o dispersó la solución la molécula en solución en el en el espectro ¿verdad? entonces mientras mayor sea la absorbancia quiere decir que va a ser mayor la concentración del compuesto entonces mientras mayor sea la concentración de este compuesto quiere decir que vamos a haber tenido una mayor actividad de esta enzima que es lo que vamos a medir ¿todos claros con cómo funciona el espectro? mañana igual lo podemos repasar y también vamos a ver la actividad de la deshidrogenasa la vamos a ver mediante el uso de un reactivo que es llamado trifenil tetrasolio ¿verdad? que es este de acá el trifenil tetrasolio es un compuesto que es incoloro ¿verdad? es un es una sal es cloruro de trifenil tetrasolio es incoloro que cuando entra digamos a las células las células deshidrogenasas en la mitocondria ¿verdad? son células de respiración la succinato deshidrogenasas lo que van a hacer es abrir este ciclo que tenemos acá ¿verdad? de tetrasolio lo va a abrir y va a cambiar la conformación de la molécula y ahora entonces esta molécula en lugar de llamarse tetrasolio se va a llamar trifenil tetrasolio se va a llamar formazan y el formazan va a tener una coloración roja nosotros vamos a usar esta en segmentos de papa igualmente ¿verdad? para observar digamos la viabilidad del tejido y esto es muy utilizado para observar viabilidad en semillas viabilidad es básicamente capacidad de germinación en semillas no sé si tienen dudas chiquillos si no mañana igual lo podemos ver con calma si no este dejamos la clase acá y nos estamos viendo mañana y el miércoles chao chiquillos muchas gracias gracias hasta luego chau ¡Gracias!